Quiero destacar que este emprendimiento fue culminado con éxito gracias a las gestiones municipales y al aporte de la gobernación de Itapúa en la persona del señor gobernador que siempre ha apoyado a nuestro distrito. Nunca antes habíamos tenido la colaboración como actualmente estamos recibiendo de la gobernación. No es este el único proyecto que está encarado con aportes de la gobernación. Hay otros más. Destacamos en este día, también estaremos inaugurando otro sistema de agua en la comunidad de Fordi. Tenemos para destacar también un aporte para construcción de empedrados, para acercarnos cada vez más al puerto. Ya estamos muy cerca para llegar totalmente pavimentado. Bueno, esto es una inversión de aproximadamente 200 millones que se ha conseguido de la gobernación. Las gestiones municipales hay que destacar al señor Digno Miller que con perseverancia ha llevado adelante este proyecto. También me gustaría agradecer a la familia BOM que ha donado este terreno donde está ubicado el tanque. Y simplemente volver a agradecer al señor gobernador y pedirles que siga siempre con nosotros apoyándonos. Tenemos muchas necesidades a pesar de que se nos considera un distrito privilegiado. También tenemos nuestras necesidades, las necesidades tenemos y queremos que nos siga apoyando con nuevos proyectos.